Saludos amigos, espero que se encuentren excelentemente bien, hoy les traigo mi PSP modelo 3001 Así que bueno, acá de repente no se va a apreciar, pero ¿qué sucede cuando pasa bastante tiempo que no cargamos nuestro PSP? Bueno, pasa lo siguiente, que conectamos el pin de carga y no enciende el LED de carga, muchas veces lo conectamos y enciende unos segundos el LED naranja y luego deja de encender ¿Qué debemos hacer en este caso? Se pueden fijar que a veces lo desconectamos, luego conectamos por un momento, a veces prende, a veces no Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso cuando la fila se nos bloquee? Bueno, lo debemos desconectar acá al pin de corriente Sacamos nuestra batería Se ven acá que es la original, sino con el PSP, sacamos la batería Conectamos nuevamente el pin de carga Conectamos nuevamente el pin de carga Conectamos nuevamente el pin de carga Conectamos unos segundos Y así, sin la batería, volvemos a intentar encender nuestro PSP Fíjense que ya acá se enciende el LED verde Y se escucha el sonido típico del arranque del PSP ¿Qué debemos hacer entonces en este caso? Bueno, simple y sencillo, debemos, mientras que estamos acá en el menú de configuración de fecha y hora Instalamos nuevamente la batería del PSP para que nos pueda cargar Entonces ya nos vamos a poner acá un momento la cámara para enfocar bien Ok Entonces, ¿qué hacemos acá? Repetimos Conectamos el pin sin la batería Y encendemos la PSP Fíjense que ahí se enciende el LED verde Nuevamente Y se escucha el sonido de la PSP Entonces, antes que se apague Debemos conectar nuestra batería nuevamente Entonces, repetimos acá Conectamos Encendemos Tengo un problema con el pin de carga Ok Encendemos Así se ve el LED Se cargó Y conectamos nuestra batería Fíjense que ya el LED Cambió a naranja O sea que está cargando Esperamos Y pueden notar el icono De la batería que está cargando No sé si lo logran apreciar allí Acá en la esquina Y así logran Poner a cargar nuevamente su PSP Después de varios meses De tenerlo guardado sin uso Espero les sirva Y nos vemos en el próximo video Hasta luego